Un merecido reconocimiento entregó la Cámara de Representantes a la Dinastía de la Familia Granados por su importante aporte a la conservación de la cultura vallenata. La condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar, en el grado Cruz Comendador, fue impulsada por el representante por el Departamento del Cesar, José Eliezer Salazar López, la cual fue entregada a través de un pergamino y medallas a tres miembros de esa dinastía encabezada por Ovidio Granados, conocido cariñosamente como Villo, quien estuvo acompañado por sus hijos Hugo Carlos y Juan José, integrantes de dicha herencia musical, que se ha ganado el aprecio, la distinción, la admiración y el respeto de los amantes, seguidores y críticos de la música de acordeón. Ovidio, extraordinario acordeonero y compositor de canciones como El Vicio y El Baluarte, es el responsable de haber extendido una dinastía de acordeoneros que inició su abuelo Juancito, continuándola su padre Juan Francisco Granados Ochoa y su hermano Almes Granados. Este último junto a los hijos de Villo, Hugo Carlos, rey de Reyes 2007 y Juan José, se coronaron Reyes 2011, 1999 y 2005 respectivamente. En esta dinastía igualmente se destaca Adelmo Alfonso, más conocido como Memo Granados, rey de la caja y actual cajero de Silvestre Dangón. Villo también es cantautor, reparador de instrumentos y afinador de los pitos a oídos, arte que aún practica en su taller artesanal y el cual heredó de su hijo Ovidio Raúl, llamado cariñosamente Villito. Me siento muy contento por el reconocimiento que me ha hecho el Congreso a mí y a mi familia por lo que hemos hecho por la música vallana y lo que falta. Le mando un saludo cariñoso a todos los congresistas. Un saludo muy especial para el Dr. Eliezer Salazar, mi amigo.